Hoy en nuestra sección de Cultura vamos a conversar con el artista plástico Neylet Berroso, quien el próximo 4 de octubre va a estrenar la segunda edición de La Luz que Trae la Oscuridad. Neylet, ¿de qué se va a tratar esta exposición? Coméntanos. Bueno, la exposición La Luz que Trae la Oscuridad, que así es el nombre del proyecto, lo queremos dar el slogan de Vuelve la Luz que Trae la Oscuridad 2014, son nueve piezas inéditas que se van a exponer este sábado, 4 de octubre aquí en Barcelona y son de puros artistas discapacitados visuales. El año pasado tuvimos ocho muestras de ocho artistas y este año se sumó uno más. Coméntanos, Neylet, ¿cómo va a ser la dinámica, por ejemplo, para las personas que pueden ver, que no tienen esta discapacidad? ¿Cómo nos vamos a transmitir el mensaje de lo que quieren lograr tus alumnos? Bueno, las obras en sí mismas son muy explicativas, las obras se entienden perfectamente, no piensen ustedes que porque son discapacitados visuales, pues no tenían lógica lo que estaban haciendo, todo lo contrario. A simple vista, pues las puedes comprender fácilmente. Luego, lo que queremos con el proyecto es ir más allá, es que las personas que ven se pongan un momentico en los zapatos del discapacitado visual, que entren a este mundo aparte, que es el mundo del invidente. Entonces, cuando entran a la exposición, generalmente se les tapa los ojos, entonces como una aventura para la gente, porque dependemos muchísimo de la vista, se les hace el recorrido con unos muchachos que están allí de Fundafuturo y de la Fundación Luz de Vida, que están entrenados para ello. Entonces, te van llevando por toda la paleta de colores, lo que estás tocando. Primero, hay un salón donde te enseñan de qué se trata cada código, porque el color tiene un código en alto relieve, susceptible al tacto. Entonces, luego que te entrenan allí, te llevan por las obras. Después está... ¿Dónde va a ser esta exposición y hasta cuándo vamos a poder disfrutar de ella? Bueno, la exposición va a estar una semana, arranca este 4 de octubre, pero como tenemos limitantes del espacio donde está la exposición, solamente pueden ir los sábados a verla, o los fines de semana, sábado y domingo. Y va a estar por dos fines de semana. Empieza este sábado, terminaría el domingo siguiente, ¿no? Se cerraría la exposición, va a estar allí. Eso es en la avenida intercomunal, sector Las Garzas, centro comercial Salvahía, de la parte de atrás hay una calle ciega, usted sigue por esa calle, de la parte de atrás hay un templo cristiano, la iglesia cuadrangular hace vida allí, y otras iglesias cristianas. Bueno, en esa iglesia es donde va a estar la exposición. Bueno, muchísimas gracias a Neylet Barros. Y con esto terminamos nuestra sección de cultura por el día de hoy, esperando otra oportunidad para brindarles más información. Para ustedes les habló María José Borrero.